dos mil diecisiete, año de la consolidación regional, fruto del incansable trabajo de incidencia política del mandatario Teódulo Quispe Huertas, el gobierno regional pasco logró incrementar su presupuesto público en tres ciento noventa y dos por ciento de setenta y ocho millones asignados en enero, alcanzamos los trescientos veintitrés millones de soles, y la cifra sigue subiendo, lo que nos distingue en el tercer lugar a nivel nacional en capacidad de gestión presupuestal, presupuestos extraordinarios que nos permiten garantizar el inicio y culminación de diversas obras en las tres provincias. Sigamos caminando juntos por el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo. Ingeniero Teódulo Quispe Huertas, responsabilidad y transparencia en la gestión pública.